Bueno, han detectado si bien una campaña muy fuerte a la hora de sugerir si bebe no conduzca, si conduzca no bebe, si conduce no beba, bueno han encontrado estas personas, algunos aparte fíjense que reaccionan mal, encima se enojan, claro la gente que tiene mala bebida, se pica un poquito, encima se enoja, fíjense. La temporada de verano vino acompañada de controles de alcoholemia por todos lados, viste, y algún que otro borrachín al volante se pescó, aunque a algunos parece que el escabio les pega de la peor manera y no quieren saber nada con la pipeta loca. Nos ubicamos ahora en la ciudad de Mar del Plata, durante el mes de enero se intensificaron los controles de alcoholemia, lo realizaban a toda hora en esa ciudad balnearia para tratar de evitar que conductores ebrios, borrachos, conduzcan automóviles que puedan llegar a provocar verdaderas tragedias. Dios no lo permite. Mire lo que pasaba en Mar del Plata. ¿Lo quiere ver? Yo me niego a hacerlo, no lo hago. ¿Quién es el que me obliga? Seguido. Bueno, traeme al juez que a mí me obligue. No, no, no. No hay... No, querido, ¿cómo negarme nada positivo? Si yo no hago algo, no me da positivo. Corta la bocha. ¿Y cómo me da? No tengo nada que ocultar. Pero si yo no tengo nada que ocultar, no quiero hacerlo, no se me interesa hacerlo. ¿Qué es lo malo? ¡Esta, como hace la cola, cuida! ¿Usted tomó o no tomó? Eh, imagínate. Yo me tomé un ferré con coca, vengo el cumpleaños de mi hijo, cumple 15 años. Un ferré con coca. Y vos tenés una idea del gusto de esto, p***o, dejáte a romper la huella. Se irrita. Se le sueltó la cadena. Se le suelta la cadena. La siguiente persecución demuestra un fenómeno preocupante. ¡Mire! ¿Dónde va? ¡Para ahí! 9,49, 9,49, 9,56. 18, 7, 3. ¿Cómo te pensás que estoy jugando? Nada, más o menos. ¿Pero cómo te vas a ir en contramano todos por ahí, flaco? Casi te matás. Nada que justificase esta barbaridad. 9,49, 9,56. 31. No pensás las cosas, loco. Te estoy diciendo de buena manera, acompañame, te vas a la m***a, te vas a ir en contramano todos. Ay, bueno, para, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Son huevos si es policía, si es tránsito, quien carajo sea. ¿Te quedó claro? No tengo derecho. Soy de ciudadano de Mar del Plata, no soy porteño ni de ningún lado. ¿Qué tiene que ver? No, nada, solo un novado de m***a. Eh, rescatate, barrilete. Eso es lo que son, ¿me entendés? Flaco. No, flaco las pelotas. Flaco nada, flaco nada. No me interesa que seas policía. Y se nota mucho. No me interesa, ¿me entendés? Andá a las villas, andá a las periferias. Andá a fijarte eso, ¿me entendés? Le gustaba el chupi. No, no, vos te has equivocado. Vos te has equivocado por no tener la documentación. No, bueno, no importa, es mi problema. Siga mamando. Y así, como cortando fetas. 0,50 los permitidos para circular. A cruzar los dedos. 0,60. Usted, estás excedido. ¿Qué es la conchita m***a? ¿Sabés qué voy a hablar bien? Porque ustedes son unos giles. Mulo, gato, giles. No me toqué, no me toqué porque no te toco. Sí, mirá cómo te toco. No me toqué. Sí, mirá cómo te toco. Ay, por favor. No, porque señora está en la cultura. Tenías que dar el ejemplo. Basta. Vos tenés que dar el ejemplo. Ay, cómo me gustan estas cosas. No, eh, los chicos se ponen. No, eh, los chicos se ponen. No, eh, los chicos se ponen. ¿Alcoolizado? ¿Alcoolizado? Eh, más o menos. Llevame el preso, lleve el preso y te agarro la piña ahí adentro. Llevame el preso. Mirá, llevame el preso, boludo. A vos, pelado Gil. ¿Eh? Boludo. ¿Eh? ¿Sabés cómo estás subiendo mis hijos con c***a? Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Te mato? ¿Para qué empujás a la policía? ¿Por qué empujás a mis compañeros? ¿Por qué? ¿Quién sos vos para empujar a la policía? ¿Qué te comiste? Yo, Natán. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Quién sos? Yo soy de acá. ¿Qué me importa? Que sea la cabeza de la china. Es un quilombo, Pablo. Vos a la policía la tenés que respetar. Y nosotros te tenemos que respetar a vos. Tomá pa' vos. Bueno, gente, se sabe que si uno toma no tiene que conducir. Hablando de que si uno toma no tiene que conducir. ¿El control de alcoholemia se extenderá a los programas de televisión? ¿Qué pasa si viene la bendita? ¿Eh? La primera vez que hago un programa picadito. Hay un área del vino, Beto, que yo no conozco y vos sos un especialista. El área sensorial. Porque estamos con vida. Yo hasta las nueve estuve picadito. Con nuestra sangre que fluye vital. Me rompí la verdad. Con el torrente de vida. Y tenemos que agradecerles porque tenemos trabajo. Sí. El cuerpo te pide, somos un vino. Es como... ¡Bienvenido! Porque estamos acá otra vez. A ver. Nivel uno es este... Es este... ¡Ah! Vaso de agua. Vaso de agua. Nivel dos ya es cachetazo. Y aparte está... Y aparte está... Uy, loco, pinté una fresca. No estoy seguro que valga la pena ahondar en el conflicto. No. No, bueno, pero... Decí que te acostaste con Omar. Decí que te acostaste con Omar. Decí que te acostaste con Romay. Está hasta los huevos. ¿Entendí? ¿Entendí? No. Entendí cualquiera. Un momento. ¡Bienvenido! Me lo hizo tomar ese vinito fuerte. Pero luego me lo confesaste vos. Después viene para acá. Viste que hay gente que le pega el... Para la depresión, el chupi. Y para la agresividad. Esto se ve que le da todo la... Se pone en el ministro del interior. Vos andá a ver el narcotraficante. Vos andá a ver el narcotraficante. Convengamos que este policías, habiendo cámara, que te toco, mirá. Si es en Puente Alsina, tres de la mañana, sin cámara, la reacción no es la misma. Y en un momento el señor que estaba con la mujer, que tenía a su hijo a UPA, se lo llevaron preso. En C5N pasamos el informe completito, le pusieron las esposas. Y sí, el tipo va borracho, sin papeles, e insulta a la policía. Lo mínimo que puede provocar es llevarse. ¿No, Pantela Rosa? Qué lógico. Bueno, uno de los picos de rating de lo que va a hacer.